Música Plebillo, ¿a ustedes no les da miedo que se va a salir del río? ¿No? No, no lo noto Nada Ah, ¿a poco sabes nadar? No, pero no lo da miedo ¿Y todavía no? Hey tío Mira la culpita ¿Y tú? Mira que estaba grabando Mira Julián, ¿te están grabando? Mándale un saludo pues a la gente de toda Nayarit No, te va a golpear Adiós, se va a salir el río Que voy a viajar en él, yo me voy Dile adiós pues Adiós Que viene un huracán Pero no trae aire Pero ese huracán no trae aire o qué? Sí, trae más agua acá era Ah Cuando es categoría 1 es pura agua acá hay que trae aire Oh Pues cuando es categoría 4 El que vino en el año pasado era categoría 5 Y no es que lo desvió la tierra Pero cuál era ese, el huilo o cuál? Pues el que pegó en el año pasado Que dejó pura agua, que dejó pura agua cuando se ríe Y para cuándo es que va a pegar, para mañana o para ahora? Ahora en la madrugada Ahora en la madrugada? Está más informado el que nosotros, verdad? Sí No, si está informado usted porque si va a caer No, si está roto que cae en el casco de la casa Ya viene despacio, ya viene de allá Ya está la víctima, este va a llevar Pues necesita guardar todo porque va a salirse el río Si hubiera venido con aire, ya hubiera llegado para acá No, pues todavía no llega Sí Apenas anda en su nata Lo va a ver bien así Y pues hay que esperarlo, pues qué más? Está como para allá para el lado de... Primero lo va a ver bien Para allá para el lado de la paz Se ve que como el Kelly Ojalá y no peguen Ojalá Le va a traer culebras como la de la otra vez Qué? Culebras le va a traer... Caimanes de todo Ahora va a tener... Ojalá y donde va a traer las bollas para tu casa Los pulleques Fija que juego eso Eh A ver, hubieran visto las presuntas activas en el 61 Yo tenía 8 años, ya sabes Sacó las cajas de puertos de los panseones El panseo nadando por el río Fíjese ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? En el 68 ¿En el 68? Sí Hubo una gran inundación en ese tiempo ¿Y usted? ¿Usted estaba aquí o qué? Estaba al oído ¿Sí? Allá donde no entró el río Ahí en la lomita ¿Ya te fue a bontizarte Juan? Ahí en la lomita Toda la gente vino a la lomita Es ahí Es que es la parte más alta ahí, ¿no? Sí, porque no había malecón ahí donde está la zona Ahí Y entonces, ¿cómo la ve? ¿Cree que es jugadera esta? A rato que... Se hubiera tocado ver Nos dieron caballos de todo ¿Vacas de todo? Vacas de todo Vacas de todo Pasaron las cajas de panseo Del panseo del muerto por el río Pasaron Las coronas Ahí fueron hasta el panseo Hombre, imagínese Sí Se juntó el río de Caponeta con este A ver ahora, ¿cómo nos va? Ojalá No, lo bueno es que ya tiene malecón allá arriba ¡Malecón! A ver, el bordo, usted dice el bordo De ahí de Caponeta Sí El no salía por el lado de la presidencia También para acá, para Sayula El Llano, todas partes Se inunda Tecuala Para allá, para el lado de San Felipe Sí Esta pieza quedó un huele Los sapos quieren agua ahí Ni alito no aguanten ni a estar No arriba, se lo prueben a Tancia ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? Quieren agua los sapos Y se suben arriba de los otros cuando andan ¿Y las taras? ¿Y las chicharras? ¿Las chicharras? Las culebras se las lleva las chicharras Ahora que te las traes Ah, de mosca Primero quiere agua el sapo y ya después Sí, luego no se suben arriba Se los echa tan chino Sí Van a dormir con usted al rato ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, la madre es ahí el resto! ¿Pero cómo, cómo? Se le quedó arriba de los palos Pero, ¿cómo es el dicho? Primero pide agua El sapo Y ya después ya no quiere Ya después no quiere, ya anda enojando Sí Así como usted, amigo Porque usted cuando hay calor ¡No! No! Gracias por ver el video. 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 Gracias.